Si, la compran ellas, la compran ellas Ese es maricoloso Abatido uno Abatido dos Quedan dos nada mas Donde estan los hombres Adentro Abatido Cayo gente en tren Venia cayendo pero no Pero han caido por aqui No esta tratando Compra caja pues Compra caja 40 metros Me salio uno Al frente por donde esta el veloj Ah no, por aqui Me sale por aqui No te puedes hacer con la caja No tengo el dinero bro Ya esta el dinero Ya no me sale, se echo para atras Creo que la caja va a caer arriba no Nada, nada mas Vale Vale Es el coche Tira, 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 tira La placa de aqui La le voy a tirar porque yo no tengo ningun Tienes una caja de placa El coche esta parado Me acaba de salir Marica estaba parado No se que coño estaba haciendo No voy a pushear solo Los voy a esperar obviamente Pero mira Y quien compra el uave bro Mega tu eres el que tenia el dinero No voy a armar 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 Marico Me mandan al que esta mas lejos Verga, que cagada Vamos a comprar aca la compraron, pero no fue lo mismo si, la compraron ellas este es maricoloso ah tio uno ah tio dos quedan dos nada mas y donde estan los hombres? adentro ah tio como me tumba si, no me pasa ahi que va como una bala no creo que nos suelte ni siquiera ese es el problema vamos a ver 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 no, 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 no si, si, a mi se me da, a mi se me da yo creo que si nos da, si nos da mira, 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 mira bajen como una bala, bajen como una bala, bro ya esta el loico, marica te dije, hermano, si daba tiempo era mami, pues jugo aaaah mariquero, por qué te boto por allá, que mariquero jaja, te boto por el quinto coño, ahora ya vienen, ya vienen si, ahí vienen, ahí vienen uno va, tío los dos tocadísimos marico, mira, me cagaste, ahora si hay uno arriba del banco hay uno, hay uno arriba del banco hay uno arriba del banco hay hay uno hay que me salvó, hay un para que me acaba de salvar si, yo hay una arriba del banco eh es el que te acaba de salvar el culo mega, es para que sepa y el hermano Y para que veas quien te quiere y te protege Ah, eso es muy bueno, no va a pensar salir o que? Si, si, va por allá, por allá ¿Por donde? ¿Derecho? Por donde hubo, si, si LOL, pero este loco Fores gone Ahí, está bien Alá, que me pegó Poner ese camión, ponelo Poner ese camión, ponelo Poner ese camión La época del abono Me dio no, huevona, en la madre No, huevona, está en el monumento aquel Porquería, morita Pero si os quedo en la zona que queda hasta la mitad ¿En dónde, en dónde, en dónde? Aquí, aquí, en las antenas En las antenas Mira, hay unos aquí al frente Hay unos aquí al morado Confirma uno Marico, está así como me huevo Está así huevo No lo veo, bro, no lo vi, no lo vi Queda uno, queda uno Abatido otro Vamos a caer, vamos a caer el sniper El sniper, el sniper de... Aquí de arriba Muerto Abatido el sniper de nuevo De aquí ¿De dónde? Ahí en antena, marico Lo veo, lo veo, lo veo, me pega Ataque Precision, precision, precision Aquí no hay una tienda, ¿dónde están las putas tiendas? No hay una tienda Uno arriba, uno arriba, uno arriba cayendo Están muy alto, marico, todavía Están muy alto, marico, todavía Ni una, tú Ni una, tú Blanco ¿Tenemos gente aquí abajo? ¿Tenemos gente aquí abajo, allá? Sí, sí, aquí abajo, a la derecha Mira abajo, va cayendo en picada Tenemos uno aquí cerca de cargador Carico, ustedes tienen burda de dinero Compre ese vaina Váyase de ahí hermano Yo me fui de ahí, yo no estoy en el molino Le digo lo del maldito sniper este Eh, lo ha batiado no Ha batiado otro Arriba Si, si, arriba, arriba Compre otro rapizo, lo vuelvo a tirar Un clúster, un clúster, un clúster porque el precisión no le va a estar Un clúster Voy rechándole, rechándole Hay uno abajo, hay uno abajo Date Dos abajo, ay marito, está aquí otro Abatí dos marito, queda uno salvo Están en el medio, están en el medio No me deja tirar, ¿dónde hay más gente? Aquí al frente, aquí al frente morado hay uno Aquí también Te tiró un aéreo, ¿no? Vamos a entrar en zona, bro Acá de revivir Me disparan De azul, justamente, me disparan Necesito ayuda, que alguien me cura, porfa Pero estoy en el... Marico, me muevo, ¿por qué estás allá? Ya me voy, ya me voy, ya, ya me voy Hay uno aquí Barrio otra vez Quedan cuatro, marico, hay que pasar por abajo Mira, hay uno, es morado, es morado Marico, lo que me acabas de hacer, bro El francacio que me acabo de marcar Marico, me lo tienen que ir a mamá, bro Marico, voy a ver quién come el mausete y pongo que el ritmo Marico, voy a ver quién come el mausete y pongo que el ritmo Qué buena, hola, Gigi Allá partió Porque estaba mala mierda, ¿no? Gigi, bro Vamos a 3900 de daño Subtitulado por Jnkoil